Comenzamos ya. Bienvenidos a la quinta sesión, que es de Economía Austriaca. Bueno, como sabéis, al finalizar quien quiera créditos, pues pasaremos la hoja de firmas. Y si alguien no ha firmado la anterior sesión, también puede firmar. Bueno, recordaros que está grabado, se está emitiendo en streaming, y luego lo subiremos a más a la YouTube. Bueno, nos acompaña Miguel Ángel Alonso, es profesor en la Rey Juan Carlos, en el Departamento de Economía Aplicada 1. Y bueno, ha estudiado en la Universidad de Essex, y se doctoró en Economía en la Rey Juan Carlos. Y bueno, ha tenido numerosas instancias en universidades internacionales. Se ha especializado en la Economía Austriaca, y bueno, dejamos ya paso a su ponencia. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, cuando Mercedes me planteó que en aproximadamente 45 minutos, o un poquito más, hablase de la escuela austriaca, de sus orígenes, de sus principales autores, de las principales obras, de sus principales ideas, e incluso desarrollásemos una interpretación de la crisis financiera actual, me pareció algo tremendamente amplio, ¿no?, para tratar en una única sesión. De este modo, lo que yo realmente me pregunté, es si sería interesante centrarnos en la evolución histórica de la escuela austriaca, desde, pues, sus antecedentes en la escolástica española, pasando por la conexión francesa, los economistas franceses, hasta llegar, pues, al fundador, que se puede decir, o al principal gran autor austriaco, con sus principios de economía en 1871, Karl Menger, y las aportaciones de los que yo diría son los principales austriacos, Ludwig von Mises, Hayek, y, por supuesto, sin olvidar, a Murray Rothbard. Pues, realmente, insisto, me pregunté si deberíamos plantearnos esa evolución histórica, autor por autor, aportación por aportación, que, pues, seguramente hubiese sido más aburrida para todos ustedes, o, realmente, agarrar el guante que lanzaba Mercedes de, ¿por qué no dar una interpretación austriaca a la crisis actual? Bueno, sobre todo, teniendo en cuenta que, además, la semana que viene van a ver la película de fraude, y, pues, yo creo que merece la pena que nos detengamos en lo que es la teoría austriaca del ciclo económico, porque, efectivamente, nos da una idea bastante notoria, palpable, de lo que ha ocurrido antes de 2007, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, y, pues, les va a permitir, además, entender mucho mejor la película de fraude. Por otro lado, pues, como economistas, pues, en potencia, que son la mayoría de ustedes, lógicamente, les interesa estar mucho más informados sobre la situación actual, sobre lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo es un momento claramente histórico. Es decir, hemos vivido una crisis que realmente no tenía parangón desde la depresión de los años 30. No en vano, muchos economistas han tendido a comparar la situación vivida durante los últimos años con los efectos del crack del 29 y, pues, el posterior periodo de la Gran Depresión. De esta manera, pues, me puse a trabajar en lo que sería la interpretación de la crisis actual bajo el paradigma de la escuela austríaca y, además, su aplicación al caso particular de Estados Unidos, que también podría ser aplicable perfectamente al caso de España. De hecho, pues, hay varios trabajos que incluso he enviado a Mercedes, en los que yo he participado, donde hemos hecho análisis de tipo empírico sobre la evolución de la crisis, los orígenes y la evolución, por supuesto, de la crisis en Estados Unidos y, posteriormente, también esos trabajos se han realizado para el caso español. Bien, siendo de este modo, lo que vamos a hacer es desarrollar, y ya de por sí es bastante importante el reto que nos marcamos, pues, una introducción a la teoría austríaca del ciclo económico, las principales aportaciones de la macroeconomía que llamamos del capital, característico de la escuela austríaca, y la teoría del ciclo económico, y, posteriormente, una vez tengamos esa fundamentación teórica sobre cómo funcionan los ciclos expansivos-recesivos inducidos monetariamente, veremos cómo, pues, existe una clarísima ilustración en la evolución de las variables financieras y macroeconómicas de Estados Unidos antes y después del año 2007. Y cerraremos con una breve conclusión, con una pequeña, digamos, pues, lección, una pequeña moraleja de, pues, todo lo que vamos a ir contando. Insisto, seguramente es bastante ambicioso. Yo, en cualquier caso, no tengo ninguna prisa, es decir, pueden, pues, podemos estar aquí todo el tiempo que quieran ustedes, pueden exprimirme todo lo que quieran. Yo no tengo prisa, no tengo ninguna clase que dar después. Pues, por lo tanto, si nos faltase tiempo, podríamos seguir luego sin problema. Vamos, entonces, a realizar, pues, en primer lugar, una introducción al tema que nos planteamos. La crisis actual, esa crisis que todos dicen que está ya en 2007, pero que es una crisis que se va forjando con muchísima anterioridad. Yo diría que ya desde mediados de los años 90, a golpe de expansión, de procesos de expansión monetaria, bajo, pues, las decisiones de la Reserva Federal, primero con Alan Greenspan, posteriormente con Ben Bernanke, y actualmente, pues, tenemos a Janet Yellen, que, bueno, pues, les va también bastante a la zaga. Esa crisis se produce, se comienza a forjar, como consecuencia de procesos de acumulación monetaria, unos encima de otros, que van forjando lo que será una primera burbuja, lo que conocemos como la crisis de las tecnológicas, las dot com, y, posteriormente, como solución a esa crisis, tendremos más procesos de expansión monetaria que se sumarán e irán acumulándose sobre los anteriores, hasta forjarse una nueva burbuja, que será la burbuja que todos conocemos del sector inmobiliario. Pues bien, todos esos episodios vuelven, una vez más, a marcar el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Es decir, el debate actual, ahora mismo, pues, veía en la librería, en la librería que tienen ustedes, en la planta baja de este edificio, hay un libro que se titula Keynes versus Hayek. Es decir, que estamos, digamos, en un periodo donde se están replanteando todas las cosas y, en ese sentido, pues, aplaudo, además, la iniciativa de Cono Nostra de poner todas las escuelas de pensamiento encima de la mesa, contrastar ideas y, pues, efectivamente, replantearnos qué es lo que se está haciendo mal. Fíjense que hay una cosa que es muy curiosa, que es paradójica. Y eso, no sé si ustedes se lo habrán planteado. Cuando estalla la crisis del año 2007, resulta que aquellos que van buscando soluciones por un mercado comienzan a desempolvar de sus librerías las aportaciones de unos señores llamados Mises y Hayek. Pero, por otro lado, los que defendían unas posiciones más a favor de una mayor intervención del Estado en la economía recurrieron a John Maynard Keynes. Es decir, digamos, a la famosa teoría general. No en vano, también hay que decir que con el periodo de la Gran Depresión se producía un gran debate y, posteriormente, evidentemente, en los años siguientes, entre los que iban a ser las dos grandes autoridades macroeconómicas del momento. Por un lado se hallaba John Maynard Keynes y, por otro lado, se hallaba un señor que se llamaba Friedrich August von Hayek. De ahí ese libro que resulta que ahora está hasta en su segunda edición, un libro actual, el debate de Keynes versus Hayek. Bien, esos debates alcanzaron una altura intelectual impresionante. Yo diría que jamás se ha vuelto a vivir un debate también fundamentado con gente que realmente sabía lo que estaba diciendo. No se ha vuelto a vivir un debate entre figuras de la economía con esa altura intelectual. Y también uno se plantea, si para buscar una solución a una crisis en pleno siglo XXI, en el año 2007, hemos tenido que recurrir a las aportaciones, por un lado, de Keynes, por otro lado, de unos señores llamados Mises y Hayek, que desarrollaron su obra hace bastantes décadas, ¿qué diablos hemos hecho los economistas desde entonces? Es decir, ¿por qué tenemos que recurrir a los libros de hace décadas? Es que no se ha hecho nada ahora. ¿O es que a lo mejor nos hemos perdido en desarrollar modelos de una gran precisión matemática y econométrica y hemos convertido la economía en una suerte de señores que se dedican a hacer modelos y han convertido la matemática y la econometría en un fin, en lugar de un instrumento para corregir los problemas que vivimos los seres humanos? Es decir, ¿realmente estamos utilizando todo eso como instrumento o la economía se convirtió finalmente en algo que busca deliberadamente el desarrollo de modelos a mayor complejidad posible, matemáticos y econométricos, porque parece que cuanto más complejos sean los modelos que utilicemos, más fácil va a ser publicar los trabajos y parece que somos mejores economistas. Y nos hemos perdido, nos hemos perdido. Y claro, cuando vienen maldadas, pues entonces tenemos que ir a aquellos señores que realmente se planteaban los problemas de la gente. Aquellos señores que, pues, les sonaba como algo muy tangencial el desarrollo de modelos matemáticos, de modelos econométricos, que son lo que hoy por hoy, y parece ser que afortunadamente se va corrigiendo, es lo que domina en la profesión. Soy tan buen economista como mejor matemático y económetra sea. No sé si estarán de acuerdo conmigo en esto. Bien, por lo tanto, hemos de decir que, bajo los efectos de la Gran Depresión, se produce un importantísimo debate entre estos dos señores. Por un lado Hayek, por otro lado Keynes, y insisto, resulta que hemos tenido que recurrir a esos debates en busca de soluciones. ¡Qué curioso! En pleno siglo XXI. ¿En qué diferían Hayek y Keynes en sus debates acerca de la política económica? Empecemos por el señor Hayek. Hayek sostenía que eran los procesos de inflación de dinero y crediticio, procesos de inflación monetaria y crediticia, quería decir, procesos, por tanto, de creación de dinero de la nada. No olvidemos que estamos viviendo bajo un sistema de dinero fiduciario. Es decir, un dinero sin respaldo de ahorro real. En nuestros bolsillos llevamos papelitos de colores. Papelitos de colores que resulta que cada vez dudamos más de su valor. ¿Y eso por qué? Pues porque, sencillamente, los bancos centrales tienen vía libre para crear todo el dinero que sea necesario, desde que olvidamos que existía un patrón de dinero-mercancía, es decir, de una moneda que tenía valor per se. Es decir, que aunque realmente no fuese moneda, no fuese papel moneda, no fuese simplemente un medio de pago, todavía seguía teniendo valor. Hoy por hoy, el papel moneda que llevamos en nuestros bolsillos realmente funciona porque, pues yo no sé si por inercia, o porque, pues confiamos en que finalmente los pagos nos los recibe otro señor y ese señor acepta ese dinero porque luego lo va a poder utilizar a su vez para comprar otros bienes o deseos, otros bienes, otras mercancías que necesite para cubrir sus necesidades o deseos, ¿no? Pero fuera de eso, realmente, si no funciona, si un sistema, yo diría de confianza, o a lo mejor es que nos movemos simplemente por inercia, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pasa con el dinero que llevamos en el bolsillo? ¿Ustedes realmente consideran que tienen algo que tiene un valor per se? Si son papeles sucios, si son papeles arrogados, hasta el papel que tienen encima de la mesa está mejor, cuidado, está más limpio y además por lo menos tiene una información que les sirve. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que deberíamos plantearnos es, ¿realmente estamos funcionando bajo un sistema monetario? ¿Qué es sostenible? Una de las principales aportaciones de la escuela austríaca es la vuelta a un sistema de dinero sólido, es decir, de dinero con valor real, y que además maniate a nuestros desbocados banqueros centrales en sus procesos de expansión monetaria. Ustedes saben simplemente que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, desde que estalló la crisis en el año 2007, se han creado más dólares que en toda la historia de la República Americana. Es decir, un aluvión de billetes. Si yo les mostrase, y más tarde les mostraré, si tengo tiempo porque ya ven que me enrollo bastante, si mirásemos simplemente el exceso de acumulación de reservas de los bancos comerciales a día de hoy en cuentas abiertas en la Reserva Federal, realmente es para ponerse a temblar. Es decir, ahí hay una bomba de relojería en Estados Unidos. Si todo ese dinero acumulado por los bancos comerciales en la Reserva Federal aflorase de golpe al mercado, las tasas de inflación que se iban a producir en Estados Unidos serían realmente terribles. Y yo diría, pondrían al dólar contra las cuerdas. Es decir, esa es una de las bombas de relojería que tiene hoy por hoy la economía norteamericana. La segunda bomba es la acumulación de deuda. Es decir, una deuda que supera el 100% del Producto Interior Bruto. A otros países, incluido el nuestro, con esas acumulaciones de deuda, los mercados de repente nos pasan factura, elevándonos la prima de riesgo hasta niveles insostenibles para nuestras finanzas. Por lo tanto, Estados Unidos tiene ahí dos graves problemas. Cuando se dice que Estados Unidos salió, no, Estados Unidos tiene dos bombas de relojería que son difíciles a día de hoy de solucionar y que pueden estallar en cualquier momento. Bien. Por tanto, lo que nos decía, vuelvo a decir Hayek, es que son los procesos de inflación de dinero y del crédito los principales desencadenantes de los ciclos expansivos-recesivos. Es decir, de economías de burbuja y posteriormente estallido de la burbuja y fuertes recesiones. Por otro lado, que en el momento en el que se produce el estallido de esas burbujas que nos conducen a una recesión de la actividad económica real, parece ser que lo menos indicado es utilizar las mismas herramientas que crearon la burbuja. Es decir, si fue la expansión monetaria la que alimentó una burbuja en determinado sector de la economía, a veces en las tecnológicas, en el mercado bursátil, otras veces en el sector inmobiliario. Depende de hacia dónde se oriente el dinero de nueva creación. Con eso, pues también quiero lanzar algunas ideas acerca de aquellos que piensan que el dinero es neutral y que el dinero cae desde helicópteros, desde el cielo, como diría el señor Milton Friedman. Es decir, el dinero entra en la economía a través de canales muy particulares. El principal, evidentemente, es el canal bancario, pero incluso desde el canal bancario, el préstamo bancario, si el préstamo bancario se canaliza mayoritariamente hacia un sector tecnológico o hacia un sector del mercado inmobiliario, podemos crear una burbuja perfectamente en esos sectores. Es muy curioso que yo, por ejemplo, en la clase de ayer, a los alumnos de Rey Juan Carlos, en una asignatura que doy que se llama Sistema Financiero y Mercado de Capitales, cuando hablaba del Banco Central Europeo, se decía, una de las misiones del Banco Central Europeo es buscar, sondear las principales fuentes de inestabilidad potenciales que pueden producirse sobre el sector financiero de la zona euro. Y uno de los elementos que puede generar una importante vulnerabilidad, un importante nivel de riesgo en el sector financiero, se nos dice, explícitamente, y por eso el Banco Central está siempre pendiente, se nos dice que es que los bancos comerciales concentren su préstamo en determinado sector de la economía, porque eso les hace muy vulnerables a cualquier alteración, a cualquier oscilación que se produzca en ese sector. ¿Dónde estaba entonces el Banco Central Europeo antes del año 2007? Pues es que no se daba cuenta el señor presidente del Banco Central Europeo que el préstamo bancario se estaba canalizando mayoritariamente hacia el sector de la construcción en algunos países y que eso hacía que el propio sector bancario fuese especialmente vulnerable a la marcha del sector inmobiliario y a un desplome en el precio de los activos inmobiliarios como así ocurrió después. Pues ¿dónde está la labor de supervisión y de control de elementos potenciales que generen riesgo en el sector financiero europeo? ¿No hizo bien su trabajo el Banco Central Europeo? Es decir, pues es que, ¿acaso es difícil ver que el préstamo bancario se está dirigiendo mayoritariamente hacia un sector particular? Eso es fácil de ver. Es decir, ¿cómo puede permanecer oculto a la labor de control y supervisión del Banco Central Europeo? Por tanto, era algo que yo reflexionaba con los alumnos de esta asignatura cuando hablaba ayer precisamente de que una de las principales funciones del Banco Central Europeo es supervisar, controlar y sobre todo lanzar la voz de alarma cuando surgen elementos que puedan poner en jaque o que generen una fuente de riesgo potencial sobre el sector financiero. Bien, por tanto, volviendo un poco a la pantalla, la adopción de políticas expansivas una vez se ha producido el estallido de una burbuja que ha sido creada con las propias políticas expansivas, no parece que sea la solución más acertada. Pero si eso es lo que ha hecho Estados Unidos desde el año 95, ¿ustedes saben qué es lo que hizo el señor Grispan? ¿Qué es lo que hizo posteriormente el señor Bernanke? Bueno, en el año 92 se produce una crisis en el sistema monetario europeo que amenazó con contagiarse a otros países no necesariamente de la zona europea. En el año 94 se produce la crisis del peso mexicano con el correspondiente efecto tequila. Ojo, que los vecinos que estaban al sur tenían problemas con el peso. Tenemos miedo de que podamos llegar a contagiarnos. La respuesta del señor Grispan ¿cuál fue? Expandir la oferta monetaria por si acaso. La crisis del año 97, crisis rusa. Posteriormente, la crisis del año 98, crisis rusa, el efecto vodka, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, a golpe de crisis, la Reserva Federal siempre iba respondiendo con nuevas expansiones monetarias. hasta llegar evidentemente a los atentados del 11 de septiembre donde la expansión monetaria fue especialmente importante pero vamos, una minucia al lado del proceso de expansión monetaria que se produce cuando estalla la crisis subprime en el año 2007. Es decir, que nos damos cuenta de que los banqueros centrales son como los viejos alquimistas de la Edad Media. ¿Qué hacían los viejos alquimistas en la Edad Media? Cualquier problema. Hasta el mal de amores lo corregían con sangrías. Es decir, ¿tiene usted un dolor de jaqueca? Perdón, un dolor de cabeza y una jaqueca. Sangría. Un cáncer. Sangría. ¿Qué hacen los banqueros centrales? Cualquier problema que golpee a la economía de los países se corrige con expansiones monetarias. Y por lo tanto vamos acumulando dinero sobre dinero. Y ese dinero aflora a la economía posteriormente a sectores particulares no solamente distorsionando la propia estructura productiva como consecuencia de ese proceso de expansión monetaria sino creando auténticas burbujas que cuando estallan ponen en jaque al sector financiero y entonces los bancos centrales vuelven a responder con más dinero por si acaso. Luego resulta que estamos aplicando la medicina que previamente generó el problema. Hombre, está bien que el virus se utilice para inocular a un paciente como forma de vacuna. Es decir, antes de que uno se vea infectado por el virus le inoculamos la vacuna correspondiente y eso nos inmuniza. Pero ¿y si alguien se ha visto afectado por un virus? ¿La solución está en inocular el virus otra vez para contrarrestar el virus que ya nos ha contagiado previamente? Pues no parece lo lógico. Es decir, si al virus respondemos con virus pues el virus se hace fuerte resistente y al final nos lleva al colapso. ¿De acuerdo? Bien, por tanto lo que nos decía el señor Hayek es, mire usted, ojo con inocular el virus como decimos cuando ya hemos sido contagiados por él. Si la expansión monetaria generó el problema no parece que la solución una vez ha estallado el problema sea una nueva expansión monetaria. y por tanto lo que nos dice es, mire usted, lo mejor es permitir que ese proceso de distorsión de la estructura productiva completamente artificial que generó la inflación monetaria y la burbuja posterior dejemos que se corrijan por sí solos. Es decir, ¿qué sentido tiene mantener una burbuja contra natura? ¿O es que acaso para evitar problemas mayores debemos de seguir manteniendo una burbuja que nunca debió de existir? ¿De acuerdo? Por lo tanto esa era un poco la idea que planteaba o las ideas que planteaba Hayek. Por otro lado John Maynard Keynes nos decía miren ustedes el problema de la gran depresión se debe fundamentalmente al mal comportamiento de la inversión privada guiada por los famosos animal spirits comportamientos irracionales y a un mal funcionamiento de la economía de mercado y por tanto planteaba como solución más gasto público fundamentalmente expansiones fiscales ¿por qué? Porque el propio Keynes desconfiaba de las expansiones monetarias no olvidemos que Keynes siempre planteaba que podía surgir un problema de trampa de la liquidez pero que además ese problema de trampa de la liquidez no sabríamos que realmente existía en la economía hasta que se hubiese producido la propia expansión y viésemos que esta no tenía efecto sobre la actividad económica por tanto como realmente una expansión monetaria podía avanzar por el lento y tortuoso camino de la trampa de la liquidez finalmente él pues se orientaba más al lado fiscal a la política fiscal que no afrontaba esos problemas de trampa de la liquidez que según él nos decía tenían un efecto multiplicador sobre la actividad económica y además directo por tanto Keynes al final decía mire ustedes políticas de demanda expansivas fiscales para sostener la demanda agregada para recuperar el pleno empleo en la economía y para garantizar el funcionamiento de los mercados y sobre todo el funcionamiento yo diría del sistema económico y financiero bueno eso es lo que se ha estado haciendo expansiones fiscales los gobiernos se endeudaron hoy estamos con una España endeudada al 100% de su producto interior bruto deuda pública no digamos nada si sumamos a la deuda pública a la deuda privada realmente nos alarmaríamos mucho más y la pregunta es las expansiones fiscales las expansiones monetarias también del Banco Central Europeo han servido para corregir los problemas en nuestra economía es decir hemos logrado sostener la demanda agregada hemos logrado siquiera acercar a la economía hacia el objetivo hacia el nivel deseable del pleno empleo no pues si estamos peor casi que al inicio de la crisis con una tasa de paro que está entre el 24 y el 25% y los mercados financieros pues de vez en cuando siguen sorprendiéndonos y nos siguen sorprendiendo para mal por tanto parece ser que las expansiones fiscales y monetarias no nos han permitido alcanzar esos objetivos deseables ¿de acuerdo? bien vamos entonces hecha esta introducción inicial a plantear los rudimentos los elementos perdón más importantes yo diría más básicos de la teoría del ciclo la teoría austríaca del ciclo económico los autores austríacos cuando desarrollan su teoría del ciclo en realidad nos plantean dos escenarios alternativos esos escenarios los llaman escenario de crecimiento sostenible frente a episodios o también escenarios de crecimiento insostenible es decir ciclos expansivos recesivos que constituiría en esencia lo que llamamos el ciclo austríaco ¿de acuerdo? ¿en qué consiste el crecimiento sostenible o genuino? pues decimos que existe crecimiento sostenible o genuino cuando este está sustentado en la acumulación previa de recursos reales lo que llamamos la generación de ahorro real es decir no existen atajos al crecimiento no por crear más dinero somos más ricos no por tener más billetes realmente debemos sentirnos o vamos a ser más ricos somos más ricos cuando realmente somos capaces de generar más recursos reales y tener más recursos reales ¿de qué me sirve a mí tener papeles de colores en el bolsillo si luego no hay digamos una mercancía con valor real que los respalde? por tanto a nuestros banqueros centrales les diría señores banqueros por mucho que creemos dinero no vamos a ser más ricos pues bien lo que nos dicen los autores de la escuela austriaca es necesitamos acumular recursos reales previamente hay que generar ahorro real para financiar procesos de inversión que sean sostenibles y sean sostenibles porque van a estar respaldados en todo su proceso de desarrollo por recursos reales ¿de acuerdo? y por tanto lo que necesitamos es una economía con sólidos fundamentos reales sin embargo ¿cuándo se produce un escenario de crecimiento insostenible o inducido artificialmente? pues muy sencillo hemos estado hablando casi los primeros minutos de la sesión de hoy de esto cuando realmente se procede a la creación de dinero de la nada ¿y cómo se puede producir dinero de la nada? pues directamente porque los banqueros centrales como solemos decir le den a la maquinita del dinero que en realidad pues es una forma metafórica de hablar simplemente podemos crear dinero por meras anotaciones contables o bien porque pues sin necesidad del concurso del banco central emitiendo ese dinero nuestros bancos comerciales se dediquen a expandir digamos sus depósitos entren en un proceso de expansión múltiple de los depósitos es decir algo tan sencillo como que ¿qué hacen nuestros banqueros comerciales en lo que llamamos un sistema de reserva fraccionaria como el que tenemos en nuestros días? imaginemos por hacer números redondos que existe un coeficiente de reservas legales que se sitúa en el 10% ¿qué significa que los banqueros deban cumplir con un 10% de coeficiente de reservas legales? pues que si un señor acude al banco y realiza un depósito de 100 euros en el banco el banco lo que hace es aplicar su coeficiente de reservas legales se queda con 10 euros y vuelve a prestar 90 recuerden que finalmente la oferta monetaria es igual a la suma de efectivo y depósitos ¿de acuerdo? por tanto bajo un sistema de reserva fraccionaria ¿qué es lo que tendríamos? para empezar una base monetaria que sería igual simplemente a 100 euros desde el momento en el que la banca entra en ese proceso de expansión múltiple de depósitos ¿qué tendríamos ahora? pues un señor que mantiene en forma de depósitos 100 euros de esos 100 euros el banco guarda en caja 10 y ha prestado 90 a otro señor ese señor ahora lo tiene como efectivo es decir se han creado 190 euros de oferta monetaria cuando realmente la base monetaria o el dinero de alto poder es simplemente de 100 pero claro es que este proceso se puede volver a repetir imaginemos que el señor que recibió los 90 euros era para hacer un pago realizó su pago y el siguiente lo que hace es volver a depositar los 90 euros en un banco en otro banco este banco vuelve a aplicar el 10% de coeficiente de reservas es decir se queda con 9 9 euros y vuelve a prestar 81 bueno pues ya tenemos entonces que hay 100 de depósitos 90 de efectivo bueno 100 de depósitos más otros 90 que hay aquí es decir 100 a los 100 sumaríamos otros 90 que hay en el segundo banco efectivo ¿cuánto hay? pues un señor que tiene 90 y ahora hay otro que ha recibido 81 porque evidentemente el segundo banco ha prestado el dinero nuevamente ahí ha prestado 81 bueno pues ya tenemos fíjense 190 de depósitos y 171 de efectivo sumemos el dinero real que hay es 100 euros y esto lo podemos repetir una y otra vez es decir finalmente podemos crear con un dinero con una unidad de dinero de alto poder 1 partido por 0,1 que es el coeficiente de reservas bancarias podremos estar creando hasta 10 unidades de oferta monetaria y claro y es muy generoso el coeficiente de reservas que hemos establecido un 10% a día de hoy en la zona euro nuestro coeficiente de reservas de la banca es del 2% si tendríamos que dividir 1 entre 0,02 eso es el dinero la oferta monetaria que se puede crear con una unidad de dinero de alto poder o una unidad de base monetaria es decir creamos una gran burbuja monetaria y esa burbuja monetaria es la que acaba provocando distorsiones en la estructura productiva de la economía y por supuesto allá donde esa estructura productiva comienza a inflarse es donde pueden aparecer y de hecho acaban apareciendo normalmente las burbujas es decir que lo que estamos diciendo es que el crecimiento insostenible surge de la creación artificial de dinero en la que pueden participar activamente los bancos centrales pero que en cualquier caso sin bancos centrales también crea una banca de reserva fraccionaria cuando mantiene un coeficiente de reservas del 10 o del 2% de los depósitos realizados en las entidades bancarias ¿cuál es la receta que proponen los autores de la escuela austriaca? dinero sólido es decir los bancos centrales no pueden crear más dinero de aquel que esté respaldado por una mercancía con valor real puede ser un patrón oro no necesariamente un patrón dinero mercancía es decir algo que realmente esté respaldando los billetes que emite el banquero central y en segundo lugar la aplicación de una reserva del 100% un coeficiente de reservas del 100% sobre los depósitos a la vista ¿por qué? pues porque también los banqueros comerciales o los bancos comerciales pueden participar muy activamente en la generación de burbujas monetarias cuando se les permite pues aplicar unos coeficientes de reservas tan generosos es decir un 2% de los depósitos que reciben todo lo demás se puede prestar y represtar una y otra y otra vez bien no sé si queda claro entonces lo que estamos planteando entre lo que es crecimiento económico sólido y crecimiento económico inducido artificialmente o insostenible a golpes de expansiones monetarias y crediticias por tanto en la teoría hostiaca del ciclo económico son los procesos de expansión crediticia que pueden tener lugar igualmente en escenarios de una gran laxitud monetaria es decir los banqueros centrales y es lo normal y es lo que hemos vivido en los años de la burbuja previos al estallido de 2007 donde los bancos centrales participaron y estimularon enormemente el proceso de expansión crediticia de la banca ya veremos más adelante si nos da tiempo y si no en cualquier caso como todo esto también se lo voy a dejar luego lo pueden ver ustedes más tranquilamente bien la idea es que son los procesos de expansión monetaria y o crediticia es decir no respaldados esos procesos de expansión crediticia por la acumulación previa de ahorro real los que acaban provocando un desajuste entre los planes de decisión de los productores y de los consumidores en la economía esa descoordinación entre ambos sectores es lo que va a llevar a que la economía acabe por el lado de la oferta invirtiendo en proyectos que requieren mucho más tiempo para su maduración que el que los consumidores están dispuestos a esperar menuda digamos frase larga que acabo de plantearles y seguramente se habrán quedado todos diciendo bueno suena muy bien pero a ver explíqueme un poquito más de qué va esto ¿no? es decir imaginemos que nuestros banqueros centrales deciden aplicar una política de tipos artificialmente bajos unos tipos de interés bajos como los que hubo antes del año 2007 ¿qué ocurre en un escenario en el que los tipos de interés son artificialmente bajos? pues evidentemente lo primero que hacemos es abaratar los costes de financiación para la inversión y por otro lado lo que hacemos es frenar el estímulo al ahorro es decir quién va a ahorrar en un contexto de tipos de interés digamos artificialmente yo diría ridículamente bajos por lo tanto ya se está produciendo un desajuste entre ahorro e inversión es más más adelante veremos que precisamente ese desajuste entre ahorro e inversión es cubierto finalmente a través de la creación de dinero bancario es decir ese dinero artificialmente creado es el que cubre el gap entre ahorro e inversión claro cuando se nos dice que aumenta la inversión por otro lado no se nos dice que dentro de la variable inversión que estudiamos a nivel muy agregado en los modelos mainstream hay digamos diferentes formas de inversión porque la producción no es una simple y que es lo que a ustedes les enseñan en la facultad la producción está compuesta por diferentes sectores la estructura productiva de una economía está compuesta por sectores unos más próximos al consumo final otros más alejados del consumo final que requieren más tiempo para su maduración que requiere además de más recursos financieros normalmente que los que están más próximos al consumo final es decir todo eso no se tiene en cuenta una de las aportaciones fundamentales de la teoría austríaca del ciclo es que hace ese análisis desagregado de los diferentes sectores de la economía y precisamente como consecuencia de ese análisis desagregado sabemos que no todos los sectores de la economía responden de la misma forma ante un mismo estímulo por ejemplo un estímulo monetario por ejemplo un estímulo de tipos de interés artificialmente y ridículamente bajos ¿de acuerdo? por tanto una de las cosas que ustedes no aprenderán seguramente si no estudian la teoría austríaca del ciclo económico es que cuando los tipos de interés son bajos no toda la inversión de la economía crece ¿eh? ¿cuántas veces a ustedes no les dicen es que fíjense que la inversión finalmente es una función del tipo de interés y la relación es negativa es decir que cuanto más bajo sea el tipo de interés más se invierte y más se invierte en la economía da lo mismo en zapatos en portaaviones nucleares en lo que sea en todo se invierte más sin embargo resulta que hay sectores si esta fuese la línea vamos a decir que está próxima al consumo final lo que se está consumiendo en este momento hay sectores que a día de hoy están produciendo bienes orientados hacia el consumo final y que tardan esos sectores muy poco tiempo en terminarlos es decir hablamos del calzado hablamos de la ropa son sectores que estarán muy próximos al consumo final porque se tarda muy poco tiempo en producir ropa en producir calzado sin embargo habrá sectores mucho más alejados del consumo final aquellos que producen bienes de capital bienes de equipo incluso bienes de consumo duradero la automoción la construcción ¿de acuerdo? todo eso son sectores que desde que se inicia la producción del bien o incluso desde que se diseña ese bien hasta que finalmente llega a manos del consumidor aquí debe transcurrir un periodo de tiempo mucho más amplio ¿y eso qué es lo que implica? pues lo que implica es que si ustedes utilizan una fórmula que seguro que les han contado muchísimas veces y que aquí se aplica pero de una forma rabiosa claramente la fórmula del valor actual ¿ustedes qué me dirían? si estamos invirtiendo en un sector próximo al consumo final como puede ser este que va a generar una serie de cash flows pocos porque el periodo de tiempo desde que se inicia la producción hasta que se termina es muy breve pues el valor actual de esta inversión que podemos llamar inversión vamos a llamarla simplemente el valor actual de la inversión correspondería a un cash flow por ejemplo es decir a un flujo de caja correspondiente a un único periodo supongamos que es el periodo en el que ese bien pues es terminado madura por tanto el proceso de producción actualizado a la correspondiente tasa de interés pero ¿qué ocurriría con el valor actual de una inversión en J mucho más alejada del consumo final? pues que el valor actual de ese proyecto de inversión o de ese proceso de inversión en sectores mucho más alejado del consumo final se materializaría en una serie de cash flows o flujos de caja ¿verdad? actualizados a la correspondiente tasa de interés asumiendo una tasa de interés pues constante a lo largo del tiempo actualizamos a tipo de interés compuesto así hasta n periodos la pregunta sería entonces en un contexto en el que los tipos de interés son bajos ¿dónde realmente aumentan las rentabilidades de los procesos de inversión? ¿en etapas próximas al consumo final o en etapas alejadas del consumo final? ¿dónde realmente los tipos de interés benefician más al productor? porque los costes financieros son mucho más baratos es decir ¿en cuál de los dos escenarios creen ustedes que el tipo de interés bajo está beneficiando más al productor próximo al consumo final o al productor alejado del consumo final fíjense que lo que estamos diciendo es que estos tipos de interés por obra y gracia del banco central están cayendo ¿dónde realmente tenemos que es más atractiva la inversión donde el valor actual de una inversión va a crecer más? ¿dónde lo ven? ¿qué me dicen? el que está más próximo es decir es lo mismo actualizar y fíjense que podemos incluso por simplificar asumir que los flujos de caja también son constantes por simplificar es decir ¿dónde realmente este cociente que este cociente estamos de acuerdo que sube como consecuencia de que el tipo de interés al que actualizamos es más bajo lo que hace crecer es el valor actual ¿dónde va a crecer más el valor actual? ¿cuando actualizamos una sola vez o cuando actualizamos un número n de veces? no olvidemos que aquí el valor actual del primer cash flow sube el del segundo también el del tercero y así hasta n veces por lo tanto ¿dónde realmente el valor actual aumenta mucho más rápido y aumenta de una manera mucho más intensa? ¿cuando estoy más cerca o más lejos del consumo final? más lejos del consumo final efectivamente sumamos una y otra y otra vez el efecto benéfico sobre la producción de los tipos de interés bajos por lo tanto lo que estamos diciendo es que en un contexto de tipos de interés bajos no es que todos los sectores de la economía inviertan al unísono como se nos hace ver en los modelos mainstream de manera simplificada con una simplificación llevada a tal extremo que realmente desvirtúa la realidad en la que nos estamos moviendo sino que lo que estamos viendo es que conforme nos vamos alejando en el tiempo del consumo final el efecto expansivo sobre las inversiones el efecto digamos positivo sobre el valor actual de las inversiones va aumentando a medida que me voy alejando del consumo final y eso finalmente que es lo que nos hace ver a quienes manejamos el enfoque austriaco pues lo que nos hace ver es que en un contexto de bajos tipos de interés realmente la inversión se va a ir acumulando en los sectores que ofrezcan mayores valores añadidos por tanto mayores rentabilidades que son los sectores más alejados del consumo final es decir la automoción es decir la vivienda es decir la producción de bienes de capital y por tanto comienzan a languidecer las inversiones en otros sectores más próximos al consumo final que en este contexto no se benefician tanto de ese escenario de bajos tipos de interés por tanto ¿qué estaremos explicando? que si los tipos de interés caen de manera artificialmente de una manera importante artificialmente ese descenso de tipos de interés va a alimentar un creciente flujo de inversiones hacia los sectores más alejados del consumo final ¿qué es lo que estamos entonces explicando? que en un contexto de una importante expansión monetaria y unos tipos de interés artificialmente bajos que es el que vivimos antes de 2007 finalmente sean los sectores más alejados del consumo final los que crezcan como la espuma crece la construcción crece la automoción y como además esos son sectores que están muy vinculados al sector financiero porque construcción y automoción viven muchísimo lógicamente de la financiación bancaria también se expande el sector bancario por lógica es decir hay un efecto de arrastre expansivo también sobre el sector bancario por tanto cuando comienza a digamos flaquear la burbuja allá en los años próximos a 2007 resulta que son los sectores de la construcción de la automoción y el sector financiero los que han crecido como la espuma y otros no y cuando estalla la burbuja ¿qué sectores son los que comienzan a corregirse y comienzan a expulsar trabajadores de manera masiva? qué curioso la construcción qué curioso la automoción qué curioso el sector financiero es decir ahí tenemos todo el ajuste del sector bancario cierre de sucursales que había sucursales por todas las esquinas de todas las calles y entonces vienen los programas de rescate es decir no olvidemos que en nuestro país el sector de la automoción sufre un importante descalabro pero es que en Estados Unidos ocurre lo mismo y vienen las ayudas del gobierno norteamericano a General Motors por tanto resulta que a golpe de expansiones monetarias hemos inflado de manera completamente artificial porque la economía no lo requería porque la demanda del mercado no exigía ese nivel de crecimiento tan espectacular en esos sectores por tanto es un crecimiento contra natura vamos a decir es un crecimiento no demandado en los mercados es un crecimiento generado completamente artificial de manera artificial hemos generado una gran burbuja en esos sectores y lógicamente cuando los efectos de esa burbuja comienzan a hacerse palpables y quienes han invertido en exceso en esa burbuja se dan cuenta del gravísimo error que se ha cometido porque se produce en exceso porque ahí tenemos un montón de viviendas todavía a miles pero miles sin vender resulta que esos agentes se dan cuenta del error que han cometido e intentan dar marcha atrás y ahí viene la recesión de una manera muy simplificada lógicamente podríamos centrar muchísimo más en el entramado microeconómico de la explicación pero probablemente necesitaríamos mucho más tiempo para ir viendo paso por paso qué es lo que va ocurriendo es decir intento dar simplemente un flash una idea rápida de lo que pues ocurre a golpe de expansión monetaria ¿de acuerdo? bien por tanto lo que decimos es que la inversión crece y la inversión crece implica que crece la inversión en los sectores más a largo plazo vamos a llamarlo así más alejados del consumo final y no está claro que realmente esa inversión crezca en los sectores más próximos al consumo final ¿de acuerdo? pero es que al mismo tiempo en un contexto de bajos tipos de interés los agentes tienen menos estímulos al ahorro si lo que me retribuye el mercado por el ahorro tiende a ser más bajo se sitúa por debajo la tasa de interés de lo que sería mi tasa de descuento intertemporal lógicamente el ahorro tiende a remitir y claro y el ahorro el que remita el ahorro en la economía ¿qué significa? porque ahorrar no es atesorar dinero porque ahorrar no es guardar mis recursos debajo de una cama cuando uno ahorra ahorra para algo existe una finalidad en general podemos decir que cualquier actividad económica tiene una finalidad todos buscamos algo en cualquier cosa que hacemos siempre buscamos algo ¿de acuerdo? por tanto el ahorro tiene una finalidad y eso se lo han explicado porque ahí coincidimos pues la mayoría de los economistas cuando alguien ahorra ¿qué es lo que está haciendo? guardar recursos presentes para incrementar mi consumo a largo plazo mi consumo futuro por tanto fíjense que en realidad el ahorrar significa el ahorrar menos ¿no? en este contexto significa que pretendo reducir mi consumo futuro o al menos no potenciarlo tanto y que sin embargo trato de utilizar más recursos en el presente es decir aumenta mi consumo presente fíjense por otro lado que en el sector productivo si yo invierto a largo plazo finalmente esas inversiones acabarán materializándose en un aumento y vamos a llamarlo así de los bienes generados a largo plazo en cuanto al corto plazo pues hombre es de esperar que teniendo en cuenta que los recursos financieros son limitados si los sectores más alejados del consumo final comienzan a absorber mayoritariamente esos recursos pues lógicamente desaparezcan no estén disponibles con tanta facilidad para los sectores más próximos al consumo final por tanto podríamos incluso llegar a pensar que se van a empezar a descuidar los niveles de inversión en la generación de bienes de consumo presente y por tanto la producción de bienes de consumo presente bueno aquí ya hay algo que no casa es decir está aumentando la producción de cara al futuro descuidándose la producción de cara al presente y sin embargo los agentes me están diciendo que no desean consumir tanto en el futuro y que desean trasladar hacia el presente sus recursos porque quieren potenciar su consumo presente estamos generando con esta política de tipos artificialmente bajos orquestada por el banco central un desajuste entre las decisiones intertemporales de productores y consumidores en la economía y se está produciendo un desequilibrio en los diferentes mercados de la economía en los mercados de bienes de consumo futuro se estará produciendo un exceso de oferta en los mercados de bienes de consumo presente se estará produciendo un exceso de demanda luego ¿qué es lo que debemos de pensar? pues que en los bienes perdón en los mercados de bienes de consumo futuro comiencen a reducir comiencen a reducirse los precios exista una presión a la baja sobre los precios y por el contrario en los mercados de bienes de consumo presente comience a existir una presión al alza sobre los precios claro si yo soy productor si yo soy productor y comienzo a observar que es en los mercados de bienes de consumo presente donde existe una clara presión de la demanda y una clara elevación de los precios los propios precios relativos de la economía que podríamos establecer en términos de precios de bienes de consumo presente respecto a precios de bienes de consumo futuro esos precios relativos ya me van a estar informando de hacia dónde como empresario debería estar orientando la producción es decir en un contexto en el que los precios de los bienes de consumo futuro tienden a remitir y a elevarse los precios de los bienes de consumo presente ustedes que serían empresarios avispados e inteligentes hacia dónde dirigirían sus inversiones lo estoy oyendo no se corten si lo estoy oyendo hacia hacia dónde dirigirían ustedes sus inversiones si los precios me están diciendo claramente dónde pueden comenzar a crecer mis ingresos de una manera más importante ¿no? ¿dónde dirigirían sus inversiones? hacia el futuro o hacia el presente hacia el futuro en un contexto de precios que caen hacia el presente ¿no? es decir resulta que fíjense que el banquero central primero ha creado un escenario artificial donde los empresarios han centrado sus inversiones hacia la generación de bienes de consumo futuro pero ese mismo contexto de tipos de interés artificialmente bajos ha propiciado un descenso del ahorro lo que supone que los agentes ya no están tan interesados por guardar recursos para el futuro y que pretenden consumir más en el presente eso genera como vemos un claro desajuste en los diferentes mercados intertemporales de la economía donde como consecuencia de esos desajustes cuanto más nos alejemos del consumo final los precios tienden a remitir más porque existe un mayor exceso de oferta y conforme me voy acercando hacia el consumo presente el exceso de demanda que existe respecto a la producción que se genera provoca una elevación de precios pero claro ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que los bajos tipos de interés ya orientaron inicialmente las inversiones hacia ciertos sectores de la economía es decir si yo ya invertí a largo plazo y me doy cuenta de que sin embargo los precios de los bienes de consumo presente son los que realmente me prometerían en esos sectores mayores rentabilidades ¿cómo doy marcha atrás? si ya invertí ¿de qué me estoy dando cuenta entonces? de que he cometido un error de decisión de que he invertido erróneamente es decir de que comprometí mis recursos apostando hacia la generación de bienes de consumo futuro como consecuencia de la falsa señal que lanzaban unos tipos de interés manipulados artificialmente por las autoridades monetarias y claro cuando me doy cuenta del error cometido ya no tengo posibilidad de dar marcha atrás ya comprometí mis recursos ya he empezado a construir viviendas ¿qué hago? ¿sigo adelante? ¿paro? si sigo adelante necesito más recursos financieros tengo que seguir pidiendo préstamos para llevar a cabo la terminación de mi obra si paro dejaré mi construcción en esqueleto ¿acaso no tenemos muchos esqueletos en nuestra geografía? ¿acaso no hay muchísimas promociones que no se llevaron nunca a fin? error de decisión y esos señores dijeron pues mire usted antes de seguir endeudándome para llevar la obra a terminación creo que me interesa mucho mejor parar y largarme y otros sin embargo dicen bueno pues en el peor de los casos vamos a intentar terminar la obra y pues mal vender los inmuebles al precio que haya en el mercado en su momento porque bueno pues peor es renunciar a todo es echar el cierre y largarme intento pues sacar como pueda adelante mi obra y vender mis viviendas por lo tanto resulta que en los sectores de bienes de consumo futuro muchas de las empresas que ya iniciaron erróneamente su actividad pretenderán llevarla a su fin a pesar de que los precios que prometen los bienes que yo voy a vender la expectativa es de que esos precios tiendan a ser más bajos y por lo tanto las expectativas de ganancia que yo tenía se esfumaron sin embargo voy a intentar terminar la obra como decíamos ¿de acuerdo? voy a intentar llevar mi proceso productivo hasta su terminación luego seguiré demandando recursos financieros pero claro a la vez que estos sectores más alejados del consumo final intentan llevar su proceso productivo hasta su terminación y demandan más recursos financieros resulta que ¿dónde están las ganancias ahora mismo en la economía? ¿dónde los precios caen o donde los precios están subiendo? ¿dónde están esas ganancias? ¿dónde los precios suben? es decir donde los precios realmente me prometen ingresos crecientes por lo tanto resulta que los empresarios más próximos al consumo final quieren aprovechar el tirón de unos precios crecientes y quieren por lo tanto comenzar a producir o incrementar sus niveles de producción y demandarán también recursos financieros luego se produce una pugna por los recursos financieros entre todos los productores de la economía los más alejados y los más próximos al consumo final y claro en un contexto en el que los productores presionan sobre los recursos financieros pues ocurre en el mercado de fondos prestables lo que ocurriría en cualquier otro mercado que los precios tienden a subir y que los precios suben en el mercado de fondos prestables es sinónimo de decir que los tipos de interés comienzan a elevarse es decir que finalmente el resultado de todo este proceso es que los tipos de interés comenzarán a subir y sin necesidad de que los banqueros centrales se asusten como consecuencia de presiones inflacionarias que puede que las haya y de hecho las habrá en el mercado de bienes de consumo presente por lo tanto nuestros banqueros centrales pueden comenzar a asustarse por el hecho de que haya presiones inflacionarias y decidan subir los tipos de interés pero aunque los bancos centrales no lo hagan de todas formas la presión por los recursos financieros que se ha generado llevará a que los tipos de interés de manera endógena comiencen a subir y claro ¿qué es lo que hemos generado entonces? pues un escenario artificial de bajos tipos de interés donde la gente se lanzó a invertir desaforadamente como consecuencia de que los tipos de interés eran ridículamente bajos y al final como consecuencia de ese proceso ese escenario completamente artificial que he creado el resultado final ¿cuál va a ser? que los tipos de interés de repente comiencen a repuntar y señores que se endeudaron a tipos bajos tengan que hacer frente a tipos de interés muchísimo más altos les hemos puesto la soga al cuello comenzarán entonces a venir las quiebras en empresas comenzarán las familias a dejar de pagar sus préstamos vendrán los desahucios los bancos dejarán de cobrar gran parte de sus préstamos se elevarán las tasas de morosidad y de repente los bancos gritarán ojo que me estoy ahogando y vendrán los rescates y aparecerá un banquero central que dirá vamos a poner más leña al fuego más dinero cuando resulta que todo ese escenario lo ha creado la propia política monetaria orquestada por un banquero central que juega a ser alquimista me van siguiendo el razonamiento intento fíjense estoy batiendo el récord porque intento en lo que llevamos una hora les estoy condensando lo que yo cuento en dos o tres semanas en la facultad por lo tanto yo sé que les estoy lanzando un bombardeo de información pero yo creo que sí me van siguiendo y que la idea que van ustedes sacando es que la expansión monetaria y crediticia orquestada por el sistema bancario en su conjunto genera un problema de gravísima descoordinación entre el lado de la producción y el lado de la demanda en la economía descoordinación que hace que el auge artificial generado por la creciente creación de dinero acabe reventando y de manera endógena un ciclo inicialmente expansivo pase a ser recesivo ¿de acuerdo? hay otro elemento importante antes de continuar y luego ya si quieren pasamos al caso de los Estados Unidos para que vean en qué se está materializando y cómo las digamos cifras ilustran lo que yo he contado cuando los banqueros centrales intentan manipular los tipos de interés y fíjense que digo manipular los tipos de interés y aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis ustedes como economistas ¿qué es lo que normalmente han aprendido? y en general digamos que es una verdad que solemos mantener la mayoría de los economistas al margen de la escuela en la que nos enmarquemos que los precios ¿cómo deben ser? precios de mercado o precios fijados arbitrariamente por una autoridad ¿qué es lo que les enseñan a ustedes? que deben ser precios de mercado porque esos precios de mercado lanzan señales fiables de lo que realmente ocurre en el lado de la oferta y en el lado de la demanda en el mercado y esos precios por tanto al lanzar esas señales fiables de lo que realmente está ocurriendo orientan nuestras decisiones acerca de qué consumir o qué producir ¿de acuerdo? bueno pues si los economistas estamos de acuerdo en esto la siguiente pregunta que podríamos hacernos es ¿y qué diablos es el tipo de interés? ¿a qué son el tipo de interés no es un precio? es un precio relativo es el precio del consumo presente en términos de consumo futuro entonces resulta que decimos y se nos llena la boca ¿no? los precios deben ser fijados por el mercado ah pero los tipos de interés no pues si los tipos de interés son un precio ah no pero estos no es como cuando también a nuestros queridos burócratas en Bruselas se les dice debe haber libertad de movimientos de capital ay sí 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 debe haber libre movilidad de capitales dentro de la zona euro debe haber libre movilidad de capitales y los capitales pues no deberían estar sometidos a ningún tipo de control etcétera etcétera luego pues ahora nos aparecen algunos países con la famosa tasa Tobin o pseudo tasa Tobin que quieren aprobar que bueno pues de tasa Tobin tiene poco es decir es un engendro entre una tasa Tobin y un impuesto sobre las transacciones financieras sin más pero bueno eso es otra historia se les dice ¿y acaso el comercio de mercancías no debería ser libre también? es decir debe haber libre movilidad de capital y no libre movilidad de mercancías el comercio no debe ser libre es decir tenemos todavía hay una PAC anquilosada tenemos hay barreras proteccionistas para que no entren los productos de otros países o sea que soy liberal para una cosa pero no para la otra no algo falla es decir no somos plenamente coherentes con lo que hacemos los precios deben ser libremente fijados en los mercados no pero los tipos de interés no los tipos de interés los tiene que seguir manipulando un banquero central un órgano intervencionista a todas luces y resulta que en función de lo que decida el banquero central y su equipo una buena mañana en los tipos de interés sin necesidad de que respondan a la realidad de los mercados van a alcanzar un valor más alto o más bajo un señor una buena mañana se levanta de mal humor y decide subir los tipos de interés bien pues yendo a esto cerramos paréntesis cuando un banquero central decide bajar los tipos de interés realmente el poder del banquero central sobre qué tipos recae sobre los tipos más a corto o sobre los tipos más a largo plazo ustedes que creen es decir cuál es la capacidad de controlar un banquero central los tipos de interés sobre qué tipos tienen un control más directo sobre los tipos a corto o sobre los tipos a largo ¿qué piensan ustedes? a corto plazo efectivamente ¿por qué? pues porque a fin de cuentas el tipo de interés a largo plazo pues sería una suerte ¿no? de tipo de interés a corto plazo más una serie de primas de riesgo prima por riesgo de inflación prima por riesgo de liquidez prima por riesgo de impago etcétera 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 y esas primas de riesgo realmente las puede controlar un banquero central ¿realmente están bajo control directo de un banquero central? evidentemente no por tanto cuando un banquero central decide bajar los tipos de interés lo que hace y además lo hace de forma expresa como todos sabemos es la forma de actuar del Banco Central Europeo manejo de los tipos de interés a corto plazo sobre todo porque además es consciente de que no existe un control directo sobre los tipos de interés a largo cuando yo decido aplicar una expansión monetaria una política monetaria expansiva comienzo a rebajar los tipos de interés lo que normalmente suele ocurrir es que los tipos a corto plazo efectivamente muestran esa caída pero los tipos a largo no es decir caen efectivamente porque existe cierta correlación finalmente entre unos tipos y otros pero la caída es muchísimo más tenue cuando hablamos de los tipos a largo plazo es decir que en un proceso de expansión monetaria finalmente lo que yo acabo creando y les invito luego a verlo lo vamos a ver y es clarísimo generamos un diferencial enorme entre los tipos a largo y a corto es decir provocamos un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos y claro en un escenario en el que los tipos a corto caen y no caen tanto los tipos a largo le estoy poniendo en bandeja a las entidades financieras de los países que están afectados por esa política monetaria un negocio muy lucrativo ¿cuál es ese negocio? es decir ¿qué harían ustedes en un entorno en que los tipos a corto están cayendo espectacularmente en relación a los tipos a largo? ¿qué harían? claro efectivamente ustedes se endeudarían a corto y prestarían a largo y lo que harían eso sí es refinanciar su posición a corto plazo continuamente por tanto le estamos poniendo en bandeja al sector bancario de la economía como consecuencia de esa política de tipos artificialmente bajos el negocio de su vida mire usted endeudese a corto refinanciese periódicamente y el dinero que usted va percibiendo a corto préstelo a largo ¿y cuál es el préstamo a largo por excelencia? ¿el? el préstamo hipotecario efectivamente por lo tanto en un contexto de políticas monetarias expansivas como las vividas antes de 2007 le ponemos en bandeja al sector bancario que el negocio de su vida es conceder préstamos hipotecarios y cuanto más mejor ya estamos inflando el sector inmobiliario por obra y gracia de las autoridades monetarias claro posteriormente ya hemos visto cuál es el proceso de ajuste que se vive en la economía partimos de un escenario de tipos bajos y acabamos transitando a un escenario donde los tipos comienzan a subir de manera endógena es decir aunque necesariamente no necesitamos que el banquero central comience a subir los tipos que finalmente contribuirá a esa subida porque cuando comiencen a subir los precios a corto plazo entonces vendrán las amenazas inflacionarias y el banquero central decidirá elevar los tipos de interés para contrarrestar la amenaza de inflación por lo tanto al final digamos la subida de tipos de interés tendrá un componente endógeno vinculado a la pugna por los recursos financieros que ha generado el escenario artificial de expansión monetaria y además a esto se le sumará se le sumará perdón un impulso exógeno conforme el banquero central suba los tipos de interés para contrarrestar la amenaza creciente de inflación y claro en el momento en el que esos tipos de interés comienzan a subir resulta que es curioso ver que la pendiente de la curva de rendimientos bueno vamos a cambiar la pendiente de la curva de rendimientos comienza a aplanarse otra vez es decir que los tipos de interés a corto comienzan a subir hasta el punto de que de repente este diferencial acaba desapareciendo e incluso incluso curiosamente la pendiente de la curva de rendimientos llega a invertirse es decir paradójicamente los tipos a corto en un momento dado se sitúan hasta por encima de los tipos de interés a largo plazo es decir se produce por tanto un escenario como este y qué curioso que cuando esto ocurre y esto es muy especial especialmente claro en Estados Unidos o en otros países como Alemania por ejemplo no en el caso de España pero por otros motivos que no vamos a entrar en ellos es curioso observar que si esta columna que yo estoy dibujando aquí es un periodo recesivo así precisamente los dibuja el Federal Reserve Bank of San Luis en sus estadísticas cuando uno pues hace unos gráficos en su famosa página web FRED que tiene unas estadísticas espectaculares y hace esas representaciones suele marcar en esos gráficos los periodos de recesión unas columnas en color gris pues es curioso observar como la reversión de la pendiente de la curva de rendimiento se produce unos trimestres antes de que aparezca la famosa columnita y esto si observamos pues si nos vamos a los años 60, 70 hasta nuestros días cada vez que ha habido una situación como esta prácticamente se puede decir que automáticamente ha venido una recesión es decir la fiabilidad de la pendiente de la curva de rendimientos para predecir si quieren o para hacer prever que nos abocamos a un escenario recesivo supera el 85% está entre el 85% y el 90% es decir de todos los casos que se han dado que creo que están les hablo de memoria luego ese caso de todas formas lo podemos ver de forma muy rápida ya porque sospecho que se me acaba el tiempo de los 10, 11 casos en los que se ha dado esa situación solamente ha habido dos falsos negativos es decir en nueve casos acertó la pendiente de la curva de rendimientos o en nueve casos realmente la pendiente de la curva de rendimientos nos señalizó que unos trimestres después variables es decir no podemos hablar porque en economía no hay precisiones matemáticas y el que quiera buscar precisiones matemáticas se confunde se equivoca por completo pero con unos trimestres de posterioridad unas veces más otras veces menos inmediatamente después aparece la recesión por lo tanto lo que estamos viendo es como efectivamente a golpe de política monetaria generamos ciclos expansivos y posteriormente acabamos desembocando en recesiones ¿de acuerdo? bueno pues todo esto se lo dejo ya a ustedes para que lo vean hay un montón de información aquí pero ven que bueno pues finalmente me gusta ser muy anárquico en mis clases y como todo esto pues lo pueden leer me gusta contar lo que no pueden leer bien lo que queremos es simplemente tienen aquí un montón de información insisto para quien quiera realmente empaparse de la teoría obstíaca del ciclo tienen aquí de todo bueno aquí por ejemplo podemos ver ya una serie de estadísticas que nos hablan claramente de lo que yo decía antes es decir vemos por ejemplo como los alimentos en el periodo recesivo estamos hablando de que los alimentos no podemos situar el sector productor de alimentos muy alejado del consumo final es decir el periodo de producción de alimentos pues es más bien limitado en el periodo de recesión fíjense el espectacular aumento de los alimentos ya metidos en plena recesión el caso de los alimentos el caso de materias primas fíjense el petróleo la famosa columnita de recesión y sin embargo el petróleo se dispara cuando ya estamos entrando en la profunda recesión que hemos sufrido pues fíjense quédense con esta cantinela es decir cómo se disparan los precios de bienes que no podemos decir que estén muy alejados o tremendamente alejados del consumo final pero a la vez que es lo que ocurre con el sector de la construcción es decir qué curioso que mientras se dispara el precio en otros sectores en el sector de la construcción se desploma más alejado del consumo final como les decía hace un momento bien aquí tenemos por ejemplo una ilustración de el proceso de expansión monetaria vivida en la economía norteamericana aquí tenemos tasas de variación de la oferta monetaria la tasa de crecimiento de la oferta monetaria que vemos que pues se sitúa en niveles tremendamente altos es decir hubo periodos en los que la tasa de crecimiento anual superó el 10% lo cual es espectacularmente alto qué curioso además observar cómo efectivamente a golpes de expansiones monetarias creemos una burbuja y posteriormente la reventamos y viene la recesión damos una nueva respuesta es decir introducimos un montón de dinero en el sistema posteriormente ese dinero se va diluyendo y reventamos la recesión perdón reventamos la burbuja volvemos a inflar entramos en una nueva recesión y así continuamente es decir fíjense que esto es como una especie de montaña rusa ¿no? inflamos creamos la burbuja la burbuja estalla entramos en recesión volvemos a inflar y así sucesivamente se repite una y otra vez el escenario ¿no? claro como consecuencia de esa fuerte expansión que vive la oferta monetaria ese supuesto sobre el que trabajamos con la famosa teoría cuantitativa del dinero donde se nos dice claro si asumimos que la velocidad de circulación más o menos de la economía permanece constante y la producción real también al final controlando M controlamos P ¿no se lo han contado? ¿eh? pues bueno ¿acaso esto es una velocidad de circulación del dinero constante? por lo tanto la teoría cuantitativa nos está llevando al desastre una y otra vez porque se construye sobre supuestos que no funcionan bien y aquí les habla precisamente otra de las cosas que les comentaba es la pendiente de la curva de rendimientos a lo mejor se vea mucho mejor en el siguiente gráfico ¿no? donde ya estamos utilizando claramente los diferenciales es decir esa pendiente que hemos dicho diferencia entre tipo de interés a largo y tipo de interés a corto plazo ¿no? y hemos dicho bueno pues en los periodos de auge alimentados por la propia expansión monetaria cuando los tipos de interés caen respecto a los tipos a largo ahí es donde alimentamos la burbuja es decir para los bancos el negocio más lucrativo es endeudarse a corto y prestar a largo pero posteriormente los tipos a corto comienzan a converger hacia los tipos a largo incluso la pendiente de la curva de rendimientos llega a invertirse y eso ya nos anuncia que algo bueno perdón que algo no bueno va a pasar pues bien fíjense periodos de auge cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte recesión vuelve a invertirse recesión vuelve a invertirse recesión etcétera incluso aquí estableciendo un pequeño margen cada vez que hay que se supera cierto umbral que hemos establecido aquí fíjense tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 casos donde se da claramente esa relación y solamente hay dos falsos negativos es decir espasmoso entonces la utilización de la pendiente de la curva de rendimientos como un early warning indicator es decir como un indicador de pronto aviso de lo que se nos puede venir encima es decir que estamos planteando entonces que esa pendiente de la curva de rendimientos sobre la cual se puede jugar claramente por factores de índole monetario es decir el banquero central influye sobre los tipos a corto no tanto sobre los tipos a largo y va provocando ampliaciones de la curva de rendimientos que luego se van corrigiendo por sí solas hasta llegar incluso a invertirse la curva de rendimientos pues nos va hablando de cómo alimentamos burbujas que acaban en recesiones y cómo efectivamente cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte poco tiempo después con digamos pues cierta irregularidad pero poco tiempo después se va produciendo recesiones ¿de acuerdo? bueno y por supuesto a la joya de la corona ¿eh? a golpe de bajos tipos de interés podemos ver dónde realmente se va el préstamo bancario en Estados Unidos es decir aquí tenemos que es precisamente antes del año 2000 a golpe de las expansiones monetarias de la Reserva Federal cuando vemos claramente que mientras pues los préstamos a los consumidores o los préstamos comerciales e industriales van manteniendo una tónica van manteniendo una tendencia sin embargo a partir del año vamos a poner aquí estaríamos en 97-98 se produce la grandísima disociación entre los préstamos de un tipo y otro en Estados Unidos alimentados por esa pendiente de curva de rendimientos que veíamos hace un momento es decir es muy fácil endeudarse a corto y prestar a largo y el préstamo por excelencia donde yo puedo ganar más a largo plazo es el préstamo hipotecario por lo tanto ¿por qué no apostamos al préstamo hipotecario? lo mismo ocurre en países como España y en otros países de Europa pero eso sí luego el Banco Central nos dice no si nosotros vigilamos ¿eh? y tenemos la misión de informar y de avisar de que si el sector bancario presta mayoritariamente a cierto sector de la economía eso le hace vulnerable a ese sector bueno pues no hubo voz de alarma antes del año 2007 ¿de acuerdo? bueno y yo creo que pues en esencia de forma muy rápida aquí tienen un montón de estadísticas que van todas ellas pues ilustrando de una forma u otra lo que he venido contando yo creo que bueno pues es el momento de no cansarles mucho más darles las gracias por su paciencia porque pues les he logrado mantener hora y media más o menos ¿no? y bueno pues quedar a su disposición para que me hagan cualquier tipo de pregunta muchas gracias y ahora pasamos al turno de debate a su pregunta reflexiones ¿cómo usted dice que la sur-rocheca quiere respaldar el dinero con un respaldo real en la en esta economía actual ¿con qué lo podrían respaldar? pues podría ser perfectamente oro no necesariamente es decir la pregunta que digamos tiene un calado mucho más profundo ¿no? porque en realidad lo que deberíamos plantearnos es si se debe seguir o no una regla de política monetaria lo que estamos viendo desde hace años es que la famosa regla de política monetaria no se aplica es decir se crea dinero y todo el que haga falta ya en su momento y no es necesario que recurra a los austriacos un señor llamado Milton Friedman decía que como la política monetaria finalmente tiene unos efectos sobre la economía que se manifiestan con un retardo variable él nos decía que podía ser de 6 a 18 meses fíjense que en la zona euro se dice que la política monetaria puede actuar con un retardo todavía mucho más amplio se nos dice de 1 a 3 años por tanto Friedman lo que nos decía es mire usted es que si la política monetaria se manifiesta con ese retardo el banquero central cada vez que intenta corregir una perturbación que golpea la economía e intenta influir sobre esa perturbación ya en este mismo momento expandiendo las magnitudes monetarias no va a actuar sobre esa situación de inmediato es decir las repercusiones no se van a dejar sentir de inmediato sino que se van a manifestar con un retardo que puede irse hasta los 18 meses nos decía Friedman insisto en la zona euro se habla hasta de los 3 años claro cuando comiencen a aflorar entonces los efectos reales de esa expansión monetaria que puede ocurrir pues que a lo mejor ya no sean necesarios porque la perturbación que se pretendía contrarrestar ya haya sido absorbida entonces resulta que la política monetaria en lugar de actuar como un instrumento de estabilización lo que generaría es mayor inestabilidad porque actuaría cuando ya no se la necesita lo vemos entonces al final lo que nos decía Friedman es miren ustedes como realmente no sabemos cuando van a aflorar los efectos reales de la política monetaria de manera que no podemos asegurar que ese uso discrecional de la política monetaria pues tenga los efectos reales justo en el momento en el que se necesitan lo mejor es aplicar una regla constante de crecimiento de la oferta monetaria tanto en periodos de auge como en periodos de crisis y él nos decía un 2% de crecimiento de la oferta monetaria cuando por ejemplo los autores de la escuela austriaca nos dicen que se sustentase por oro por poner un ejemplo las emisiones de dinero ustedes saben curiosamente a qué ritmo se van descubriendo nuevo metal precioso año tras año cuál es la tasa de crecimiento del nuevo metal precioso anual el 2% es decir que por tanto se podría crear dinero con base a ese 2% de oro que se va descubriendo año tras año en consecuencia estaríamos hablando de una regla de política monetaria similar a la que ya en su momento también plantease Friedman sin necesidad incluso Friedman en ese caso de hablar de un patrón oro es decir simplemente de lo que se trataba era de disciplinar la política monetaria y aplicar unas reglas que fuesen transparentes creíbles etcétera todas esas características que debe reunir la política monetaria que parece que nos hemos olvidado de ellas es decir una política monetaria siempre actúa mejor y consigue sus efectos con un menor coste sobre la actividad económica real cuando las medidas de política monetaria son transparentes creíbles de obligado cumplimiento por tanto no hay nada digamos extraño no hay nada contraproducente a la hora de defender que respaldásemos pues el papel moneda con una mercancía con valor real insisto que puede ser oro como puede ser cualquier otra mercancía con valor real pero es que curiosamente vuelvo a decir que si respaldásemos por oro podríamos entrar perfectamente en la famosa regla de Friedman del 2% bueno dado que usted ha vivido en Reino Unido ya saber las características del mercado inmobiliario allí que ha soportado la mucha gente ve una burbuja inmobiliaria y así especialmente en Londres donde se ha bueno desconozco o sea tampoco soy un experto en mercado inmobiliario por lo tanto desconozco las características del mercado inmobiliario londinense si es cierto que se vivió una burbuja inmobiliaria en los años previos a 2007 como ocurrió en España como ocurrió en Estados Unidos o en otros países y pues bueno en qué medida pues se ha superado la burbuja inmobiliaria londinense pues vuelvo a decir las características particulares del mercado inmobiliario londinense las desconozco bueno lo que habría que plantearse es qué ha ocurrido con el precio de la vivienda en Inglaterra o qué ha ocurrido en particular si hablamos del mercado londinense probablemente se haya producido una caída importante del valor de los inmuebles muchas veces el mercado de la vivienda se puede vaciar si dejamos que ese mercado se ajuste libremente es decir que el precio de la vivienda caiga hasta donde tenga que caer para que el mercado se vacíe ahora bien si comenzamos a poner piedras en el camino adoptar medidas intervencionistas para evitar el ajuste del mercado inmobiliario entre otras cosas porque resulta que el sector bancario está muy expuesto al sector inmobiliario por lo tanto sería terrible para el sector bancario que el sector inmobiliario se desplomase de manera que comenzamos a intervenir en el mercado para evitar ese ajuste de precios pues lógicamente el problema del mercado inmobiliario se enquista mucho más y se prolonga en el tiempo yo me atrevería a asegurar que pues seguramente en Inglaterra el precio de la vivienda haya caído haya caído de manera que el ajuste que se haya producido en el sector inmobiliario haya sido mucho más rápido el caso por ejemplo también de Estados Unidos también hubo un ajuste muy rápido en el sector inmobiliario norteamericano con una rápida caída del valor de los inmuebles en nuestro país sin embargo hemos ido viendo cómo ese ajuste se ha ido produciendo pero muy lentamente muy lentamente ¿por qué? la intervención para evitar ese ajuste ante el temor de que un ajuste mayor pudiera llevarse por delante al sector bancario muy expuesto al sector de la construcción un poquito más alto por favor que no no escucho en el caso de que un ajuste se caracteriza de que un ajuste es especialmente conservador por no en el más el tiempo en el sentido de que un ajuste 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 se обязan el problema de la Unión Europea creo que se debe también no solamente a un tipo de interés que se desalentara demasiado de manera de manera equilibrada sino que hace un tipo de interés que hace un alto para el norte y un bajo para el sur entonces ahí me pregunta ¿es en sí el problema el tipo de interés o es a lo mejor la mundo que no está planificada y es donde se trata de convertirse muy buena pregunta sí, fantástica la pregunta bien, efectivamente tenemos un problema enorme a la hora de ejecutar la política monetaria en el ámbito de la Unión Europea tenemos una clara desigualdad efectivamente entre los países del norte y en los países del sur no olvidemos que cuando comienza a forjarse y qué curioso que son los estados del sur y particularmente España los que comienzan a notar de una manera mucho más clara los efectos expansivos de la política monetaria del Banco Central Europeo hay un periodo previo a 2007 donde pues los países de la Unión Europea entran digamos a pie cambiado en el ciclo económico mientras países como España están viviendo un importante auge entre otras cosas cimentado en el ladrillo otros países curiosamente los países del núcleo duro de la Unión Europea franceses, alemanes estaban amenazados de una recesión la pregunta entonces es cuál debería ser la política del Banco Central Europeo en ese caso es decir debemos frenar los caballos para evitar el auge importante que se está viviendo importante yo diría descontrolado incluso que se está viviendo en un país como España o debemos expandir las magnitudes monetarias para intentar contrarrestar la amenaza recesionaria en Francia o en Alemania ahí tenemos ya un primer dilema de política económica ¿qué hace el Banco Central? ¿ejecuta su política para los estados del sur o para los estados del núcleo duro? curiosamente ¿qué es lo que hace finalmente el Banco Central Europeo? decide aplicar una política monetaria intentando empujar a los países que eran la locomotora de la Unión Europea es decir intenta aplicar una política monetaria que beneficie sobre todo a franceses y alemanes y eso acaba desembocando en que la política monetaria que ejecute efectivamente como bien decía el Banco Central Europeo sea rabiosamente expansiva para España porque España no lo necesitaba pero aparte de eso hay otro elemento importante que también lo ha mencionado y que merece muchísimo la atención merece muchísimo la pena pararse en él y es el siguiente es decir cuando un país como España se incorpora primero recuerden al sistema monetario europeo posteriormente ya se incorpora al euro ¿qué es lo que va buscando un país como España? pues un país como España entre otras cosas va buscando dotar de una mayor credibilidad a la política monetaria es decir como la política monetaria del Banco de España presentaba problemas de credibilidad a la hora de combatir las tensiones inflacionarias y esa credibilidad pues siempre pasa esa falta de credibilidad siempre pasa factura decidimos incorporarnos a un club de una mayor estabilidad monetaria primero nos incorporamos al sistema monetario europeo y entonces comenzamos a importar a adoptar como propia la política monetaria del Bundesbank porque era una política con una mayor reputación porque era una política pues con una mayor credibilidad que la que pudiera ejecutar el Banco de España pero además posteriormente decidimos incorporarnos al euro ¿por qué? porque eso ya suponía claramente el compromiso de dotarnos de una política monetaria con una gran entidad una gran credibilidad una gran reputación dejábamos de ser nosotros los que establecíamos nuestra política monetaria y comenzábamos a adoptar la que finalmente pues desarrollase el Banco Central Europeo ¿de acuerdo? por tanto es un problema primero de conseguir una mayor credibilidad antiinflacionaria en la lucha perdón en la ejecución ¿no? de la política monetaria ¿de acuerdo? claro ¿qué ocurre entonces cuando nos incorporamos a la moneda única? pues que el tipo de interés de países como España que entre otras cosas pues a él se sumaba la prima por riesgo de inflación o se sumaba la prima por riesgo de impago todas aquellas primas de riesgo que van dando finalmente la tasa de rentabilidad que se van a pagar sobre nuestras emisiones pues bien la prima por riesgo de inflación desde el momento en el que nos incorporamos a la zona euro cae espectacularmente ¿por qué? pues porque resulta que la lucha contra la inflación ya no le corresponde a nuestras autoridades monetarias que siempre presentaban mayores problemas de credibilidad antiinflacionaria a partir de ese momento es el Banco Central Europeo que además es fiel heredero del Bundesbank en consecuencia hemos logrado eliminar la prima por riesgo de inflación pero además resulta que si a esto añadimos la existencia de una prima por riesgo de impago entre otras me interesan solamente estas dos desde que España se incorpora a la zona euro aunque explícitamente no está reconocido digamos en los estatutos fundacionales de la Unión Europea el rescate explícito si sin embargo se sabe implícitamente que un país que atravesase por dificultades insisto implícitamente sería rescatado como así ha ocurrido por tanto desde el momento en el que nos incorporamos a la moneda única a ese club de estabilidad donde además unos países financieramente más sólidos responden se quiera o no se quiera responden de los países más débiles la prima por riesgo de impago comienza a caer también a fin de cuentas pues ante problemas como los que hemos vivido siempre sabríamos que habría un Banco Central Europeo al rescate o finalmente los países del núcleo duro pues decidirían tomar o adoptar un acuerdo para financiar el rescate de los países con dificultades como ha ocurrido ¿no? por tanto también se produce un descenso de la prima por riesgo de impago si a esto añadimos la política de bajos tipos de interés que ya aplicaba el propio Banco Central Europeo desde el año 99 en adelante pues resulta que en el caso de países como España todo apunta a que los tipos de interés caigan no solo los que establece el propio Banco Central Europeo las primas por riesgo de inflación las primas por riesgo de impago por tanto los tipos de interés caen muchísimo más en España que en otros países y esa caída de tipos de interés pues lógicamente lanza un mensaje señores a bajos tipos de interés no es tiempo de ahorrar es tiempo de endeudarse por lo tanto alimentamos la burbuja cimentada en deuda por eso el efecto digamos desigual ¿no? vamos a llamarlo así de la política monetaria de unos países respecto a otros porque a fin de cuentas el caso de que Alemania estuviese o no dentro de la zona euro pues apenas iba a tener una incidencia sobre sus primas por riesgo de inflación o sobre sus primas por riesgo de impago ellos tenían el Bundesbank transitar del Bundesbank al Banco Central Europeo pues a priori no debía de suponer un salto tan espectacular como el que supone para algunos países pasar de su Banco Central a ese nuevo Banco Central Europeo que además surgía digamos con un clima de ser una institución que desde el primer momento iba a ser tozuda en la lucha contra la inflación y lo iba a hacer de una manera creíble por tanto eso es lo que hace que estos países sí que ahí sí se note la diferencia entre lo que es el antes y el después de la incorporación al euro ¿vale? ¿Hemos visto el diapositivo de la crisis en la revista austriaco y cuál sería la solución austriaca y cuál habría sido? Sí, pues la solución los austriacos yo diría que somos una de las pocas escuelas de pensamiento económico que pensamos en la vacuna antes que en el antibiótico ¿no? ¿Por qué? Pues porque claro es mucho mejor fíjense que cuando hablamos en economía situaciones de crisis como las que vivimos en finanzas internacionales se habla de contagios es decir nos gusta esto de sentirnos o de más que de sentirnos de ¿cómo diría yo? somos colonizados por otras disciplinas a fin de cuentas estamos utilizando pues para maximizar funciones de utilidad por ejemplo en micro utilizamos estrategias que proceden del mundo de la ingeniería la famosa fórmula de la Black-Scholes de la valoración de acciones en tiempo continuo es la ecuación de transferencia de calor del mundo de la física desarrollada por un tal Churchill en su momento y resulta que cuando hablamos de las crisis financieras crisis es un término médico es el cambio abrupto en la temperatura de un cuerpo febril como consecuencia normalmente de un proceso de debilitamiento previo del organismo o el contagio es la transmisión de un virus de un órgano debilitado a otro que también está debilitado es decir que curiosamente entonces utilizamos términos que los hemos importado de la medicina pues bueno si realmente nos gusta tanto utilizar términos de la medicina un buen médico pensaría en la medicina preventiva antes que en la medicina curativa es decir vacunemos en lugar de aplicar el antibiótico y como podemos vacunar una economía pues señores evitando la creación de dinero artificial es decir las burbujas monetarias surgen en un clima de excesos monetarios ¿por qué? pues porque como realmente pueden pensar ustedes que se paguen precios espectacularmente más altos por determinados bienes por ejemplo por las viviendas cuando resulta que no se cree más dinero es decir si no hay más dinero cómo finalmente podemos entrar en un escenario en el que se paguen masivamente precios tremendamente más altos por un inmueble que se convirtió además en un bien de consumo generalizado en nuestra sociedad como eran las viviendas sin expansión monetaria previa no puede haber burbuja por lo tanto la idea es evitemos la creación de dinero de la nada ¿cómo? patrón dinero mercancía y coeficiente de reservas del 100% sobre los depósitos a la vista evidentemente es decir eso es lo que impide la creación de dinero de la nada o la creación de dinero completamente artificial por parte del sistema bancario el problema es que si no hacemos eso una vez se produce la burbuja se crea la burbuja una vez se ha creado la burbuja nos viene a ver el diablo pase lo que pase es decir adoptemos medidas para intentar frenar el estallido de la burbuja o dejemos que la burbuja estalle puede ser que si dejamos que la burbuja estalle esa burbuja reviente rápido el proceso de ajuste que es bastante más eficiente en los mercados el mercado es capaz de discernir lo que sirve de lo que no sirve y separarlo por lo tanto el proceso de ajuste sea muy intenso doloroso pero rápido pero si ponemos piedrecitas en el camino o barreras para que ese proceso de ajuste se lleve a cabo entonces en lugar de tener digamos un proceso de ajuste rápido y eficiente lo vamos ralentizando en el tiempo pero guste o no guste finalmente el mercado acaba haciendo los deberes es decir el mercado finalmente nos lleva al ajuste por mucho que contrarrestemos que es lo que ha ocurrido en nuestra economía después de un 100% de deuda pública que tenemos acumulada a día de hoy después de los intentos del Banco Central Europeo de expandir las magnitudes monetarias resulta que la tasa de paro está donde está es decir el mercado ha hecho lo que tenía que hacer ajustar por lo tanto el mercado puede ajustar rápido o podemos contrarrestar ese efecto de ajuste del mercado y hacer que sea mucho más lento y mucho más doloroso además luego la solución de los autores de la escuela austriaca pues mire usted cuando la burbuja estalla pase lo que pase nos vino a ver el diablo por lo tanto dejemos que pase el diablo rápido a que se quede con nosotros y por otro lado la parte de decir nos viene a visitar el diablo que pase rápido lo que esperamos todos eso que impacto tiene sobre las posiciones del Estado sobre las posibilidades de desarrollar esta misma de lo que más bien vamos a ir por partes es decir el tema de la especulación que era lo primero que planteaba lo que nos plantean los autores de la escuela austriaca es que la burbuja que se crea en Wall Street en el año 29 es precedida por un proceso de expansión monetaria orquestada por la Reserva Federal que curioso que la Reserva Federal se crea en el año 13 y que en el año 29 es decir poco más de 15 años después se produce el estallido de una burbuja a todas luces inducida monetariamente que es precisamente lo que ocurre antes de 2007 es decir exceso en la creación de dinero formación primero de una burbuja en las tecnológicas al reventar nueva inyección de dinero y resulta que el dinero que se crea nuevo sobre el que ya se había creado previamente genera una nueva burbuja que se desplaza es decir ese dinero se desplaza hacia el sector de la construcción y finalmente acaba alimentando una burbuja yo siempre digo que Keynes entró en el cine para ver una película que ya había comenzado es decir Keynes comienza a hablarnos de que el estallido en Wall Street se debe a que pues los inversores de repente cayeron presa del pánico motivados por los espíritus animales y que finalmente pues la caída el desplome del mercado bursátil tuvo unos efectos riqueza tremendamente negativos que arrastraron el consumo también del sector privado se produjo un fuerte desplome entonces de la demanda agregada privada tanto consumo como inversión y ahí surgió entonces la receta keynesiana sustituyemos lo privado con iniciativa pública con más gasto público pero precisamente esos señores que actuaban en Wall Street motivados por los animal spirits eran señores que habían entrado previamente invirtiendo en el mercado bursátil con cargo a préstamos que se concedían por parte del sector bancario para especular en el mercado bursátil es decir que por tanto había un proceso de expansión monetaria y crediticia previo que había alimentado una burbuja en Wall Street y que estalló los autores de la escuela austríaca ya advertían de que eso iba a ocurrir es curioso que mientras señores como Irving Fisher dijeran en su momento en una película además de estas tremendamente malas en blanco y negro con un sonido terrible de aquella época y decía señores por fin hemos descubierto la forma de hacer la nueva economía ya sabemos con precisión cómo aplicar las políticas esas de fine tuning no de ajuste fino resulta que bueno pues si la cosa se me desvía un poquito aprieto un botón y una palanca y enderezo otra vez la situación y si se me va en sentido contrario pues lo mismo ya hemos visto cómo se pueden aplicar las políticas de manera que a partir de ahora solamente hablaremos de crecimiento sostenible es decir vamos a desterrar de nuestro vocabulario los ciclos algo parecido ocurrió en el año 2007 antes de 2007 también caímos digamos en esa fatal arrogancia de pensar que ya habíamos solucionado los problemas de los ciclos y que ya solamente hablaríamos de crecimiento sin más pues bien mientras Fischer decía eso que luego se arruinó además fue uno de los que cayó en Wall Street había unos señores que habían creado el instituto para el estudio del ciclo económico y esos señores eran mises que producía el discípulo Fiedrich August von Hayek y resulta que estos señores estaban diciendo señores en tendencia es decir porque sabemos que los austriacos una de las cosas que plantean es no podemos hacer predicciones puntuales es decir también caer en una fatal arrogancia pensar que podemos predecir con exactitud cuando se va a producir un cambio de ciclo o cuando se va a producir una situación pues que sea digna de ser predecida la cuestión es que no podemos hacer esas predicciones puntuales pero sí predicciones de tendencia es decir sabemos hacia dónde puede caminar la economía ¿por qué? pues una economía fuertemente endeudada sabemos que no puede llegar a buen infuerto una economía donde realmente se ha alimentado un proceso de burbuja como consecuencia de además de un proceso previo de acumulación fuerte de deudas pues sabemos que no puede tener buen fin ¿cuándo va a llegar esa situación que todos esperamos que sea especialmente dolorosa? no lo sabemos no lo sabemos sabemos que va a venir es decir en su momento los señores que regentaban el Instituto para el Subio del Ciclo Económico hablando de manera muy gráfica planteaban algo así señores nos vamos a pegar una auténtica torta no sabemos cuándo pero nos la vamos a pegar ¿por qué? porque hay una degradación de ciertas variables económicas y sobre todo financieras que nos hacen pensar que algo va a venir y mientras estos señores Hayek en su momento advertían de lo que se nos podía venir encima sin precisar cuándo pero lo advertían Fischer y otros estaban diciendo señores vivimos una etapa de crecimiento sin precedentes donde podemos desterrar ya de nuestro lenguaje la palabra ciclos entonces bueno pues la cuestión es que efectivamente los austríacos fueron capaces de ver que antes del estallido de la burbuja de Wall Street se había creado algo que había alimentado esa burbuja cuando apareció Keynes en escena realmente lo que advierte es que la burbuja estalla y carga contra los mercados además curiosamente porque Keynes también es sacudido por los mercados por la situación de fuerte caída de los mercados es una pataleta también como la del señor Soros en su momento es decir Soros era un gran partidario del mercado hasta que se pegó el tortazo en la crisis asiática del 97 y entonces escribió contra el capitalismo después de haberse pegado el tortazo y haber perdido un montón de dinero Keynes vino a hacer algo parecido es decir una pataleta contra los mercados y realmente lo que Keynes nos dice señores es que los inversores finalmente caen presa periódicamente de oleadas de optimismo y pesimismo y habla de los animal spirits como luego otros autores posteriores nos hablarán de los comportamientos de rebaño el famoso head behavior expectativas autocumplidas etcétera toda una parafernalia para hacernos ver que finalmente es que los inversores no se comportan de una manera muy racional en los mercados entonces bueno pues a forma de conclusión de la pregunta tengo la sensación de que Keynes vio la película empezada es decir se había perdido una parte importante al principio vale bueno yo sobre un concepto y que opinión le merece a usted sabemos que los austriacos son libertades de mercado que se autorregula solo que no quieren al banquero central que interviene en la economía se podrían considerar a los austriacos anarcocapitalistas y si fuera así un anarquista este estereotipo de anarquista se puede basar en los austriacos para defender sus ideas económicas buena pregunta muy buena pregunta dentro de los autores de la escuela austríaca no todos es decir como en otras corrientes de pensamiento económico hay diferentes matices ¿no? Hayek en su momento decía que el intervencionismo era el mínimo grado de coerción que se necesita en una economía por lo tanto advirtía o señalaba admitía ¿no? vamos a decir de la existencia de cierto tipo de intervención yo a mi forma de ver las cosas particularmente considero que debe alguien hacer velar por los derechos de propiedad es decir es muy difícil realmente sin el establecimiento de un cuerpo de leyes hacer respetar los derechos de propiedad sin un cuerpo de leyes que alguien que haga cumplir ese cuerpo de leyes ¿quién puede impedir entonces que a mí me roben que a mí me quiten mi propiedad o que me eliminen del mapa mi principal propiedad privada estamos todos de acuerdo es mi vida entonces ¿qué puede impedir que alguien elimine mi principal propiedad privada que es mi vida? por lo tanto debe existir alguien que garantice el cumplimiento del principio de propiedad privada que haga valer los derechos de propiedad a partir de ahí dentro de la escuela austríaca existen efectivamente diferentes graduaciones hasta llegar a la situación de los anarcocapitalistas es decir aquellos que consideran que el papel del estado podría ser finalmente cubierto por instituciones privadas que ejerciesen una labor similar y que los agentes pagasen esas instituciones en lugar de pagar los impuestos pues pagasen el precio correspondiente por los servicios prestados por esas instituciones privadas que sustituyesen al estado en el cumplimiento de esas funciones ¿no? en cualquier caso si nos damos cuenta los autores de la escuela austríaca nos dicen que se puede organizar la sociedad en base a instituciones privadas que sustituyan a las públicas pero esas instituciones privadas formarían una especie de cuerpo ¿no? que dirigiría de alguna forma o sobre el que nos apoyaríamos de alguna forma es decir no tendríamos una sociedad digamos anarquista entendida como que nadie dirige a nadie cada uno va por libre ahora bien incluso en una sociedad como está planteando completamente anarquista el orden entre los agentes que van por libre y eso lo han estudiado ustedes en economía ¿no? es decir la idea de la mano invisible por ejemplo de Adam Smith es que los agentes confluyen a un sitio llamado mercado cada uno va por libre cada uno intenta cubrir ciertos objetivos unos maximizar beneficios otros maximizar utilidad y el marco del mercado a través de un sistema de precios flexibles permite coordinar esos comportamientos inicialmente desajustados claro el mercado finalmente no es otra cosa más que la labor empresarial que los agentes realizan en el mercado por eso los austríacos también conceden una especial importancia a la función empresarial el empresario es lo que Adam Smith en su momento tildase como mano invisible es el empresario el que logra coordinar los comportamientos desajustados de los agentes cuando confluyen a los mercados ¿vale? Sí, a mí me ha todo claro un placería de ciclo económico una vez establecido el patrón incluso sin un banco central en un sistema de banca libre ¿cómo se corregiría los déficits comerciales por la lanza corriente? ¿no? Porque aquellos países que sean exportadores netos absorberían el patrón que fuera o cualquier otra mercancía mientras aquellos que sean importadores netos por tanto desahorradores aumentarían sus tipos de interés para intentar corregir ese déficit y una vez que aumenta el tipo de interés claro se especializaría siguiendo su teoría del gas flow en aquellos sectores primarios portadores digamos o más cerca del consumo ¿cómo se corregiría cada vez? claro su balanza comercial cada vez sería peor porque cada vez venderían productos de menos valor añadido ¿cómo se corregiría esa decisión? Hombre los mercados internacionales de bienes funciona el precio que llamamos tipo de cambio en un contexto de tipos de cambio y flexibles los superávits comerciales y por tanto la entrada de reservas vinculada al comercio provocaría una apreciación de la moneda de tal manera que esa apreciación finalmente comenzaría a restar competitividad al país que tenía esos superávits en consecuencia el propio ajuste de los tipos de cambio llevaría a la corrección de esos desequilibrios lo mismo ocurre en un país deficitario donde las reservas de divisas salen a mansalva la tendencia de la moneda es a la depreciación y ese ajuste depreciatorio de la moneda es la que finalmente actuaría para estabilizar los mercados como ocurre en cualquier mercado es decir en un mercado donde hay exceso de oferta los precios caen en un mercado donde hay exceso de demanda los precios suben el tipo de cambio se aprecia o se deprecia en función de la evolución de los mercados internacionales pero en un sistema de tipo de cambio fijo como el patrón oro ese mecanismo de autocorrección no es producir no, lo que pasa lo que estamos en principio bueno, si es cierto que al definir un sistema de patrón dinero mercancía de patrón oro existiría efectivamente un tipo de cambio vamos a llamarlo pseudotipo de cambio fijo si es cierto entonces que bueno pues tiene esta razón en el sentido de que la flexibilidad de precios brillaría por su ausencia eso a que obliga pues finalmente a que pues unos países tengan que hacer esfuerzos en la economía real es decir cuando finalmente el ajuste vía precios no es posible viene entonces el ajuste vía cantidades ajustes en la economía real finalmente es decir precisamente se puede decir que la zona euro actúa hoy como un sustitutivo del patrón oro ¿no? de alguna forma es decir el hecho de tener un euro es digamos algo próximo un subóptimo a la idea de un patrón oro ¿qué ocurre cuando un país tiene dificultades dentro de ese sistema monetario? pues lo que nos está pasando a nosotros tenemos que hacer un ajuste muy fuerte sobre todo en términos de ser más productivos ganancias de competitividad por el lado de la economía real puesto que no se puede obtener una ganancia de competitividad vía precios o vía tipo de cambio eso tiene un efecto virtuoso a fin de cuentas porque bueno pues no acabamos descansando en la manipulación arbitraria de los precios para recuperar las pérdidas de competitividad que pues no eliminamos por la vía de ser más eficientes y nos obliga entonces a hacer el esfuerzo de tener que ser más eficientes lo cual siempre es muy bueno entonces llevaría digamos a evaluaciones salariales para ganar para obtener ventajas competitivas vía precios de los productos ya que no se puede manipular el precio de cambio habría que bajar los salarios para mejorar los costes productivos y así poder mantener la cuota exportada en el mercado efectivamente que eso es lo que se ha estado haciendo no necesariamente tiene por qué ser así es decir las ganancias de competitividad siempre se pueden venir vinculadas a los avances tecnológicos a las mejoras de productividad la idea es finalmente si la economía que estamos construyendo es una economía sobre un castillo de naipes monetario es una economía sustentada en cimientos reales es decir la idea es que la distorsión en la estructura productiva se produce cuando los tipos de interés son manipulados arbitrariamente es decir en una economía sólida hacia donde se dirijan las inversiones hacia donde los empresarios encuentren que existen las mayores posibilidades de rentabilidad etcétera etcétera es perfectamente viable es decir no es lo mismo realmente distorsionar de manera artificial la actividad productiva que la actividad productiva sobre cimientos sólidos y reales vaya en un sentido o en otro que hay de malo en ellos ¿vale? muy buena pregunta casi me desmonta así que ya vamos a terminar la sesión y bueno muchas gracias a todos y para firmar en la última fila y bueno puedo recordar que tenemos que estar aplausos 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 aplausos